Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales pronostica bajas temperaturas para la región norte y fuertes vientos para el sur del territorio nacional. Se está hablando de un cometa que estará próximamente en el sistema solar, podrá ver el día primero de febrero en horas de la madrugada y el día 2 de febrero con una característica que este evento, la última vez que pasó cerca de nuestro sistema solar fue hace 50.000 años, o sea en la época prehistórica. Las condiciones climáticas que tenemos para este día, el viernes encontramos siempre la presencia de un frente frío número 23 cercano a la parte de la península de Yucatán, para mañana sábado encontramos otro frente frío número 24 y el número 23 acerca la costa norte de Honduras como también para Nicaragua para el fin de semana. Y continuamos siempre para el día domingo el acercamiento de este sistema frontal número 24 y el frente frío número 23 aún se mantiene estacionario cerca de las costas de Honduras y Nicaragua en la parte del norte, esto estará generándonos algunas condiciones de baja temperatura. El lunes mantendremos siempre el ingreso del frente frío número 24 por la costa oeste de México, temperaturas bajas para este fin de semana, principalmente para el día domingo en casi la mayoría del territorio nacional, Pacífico 19-26, máximas de 26 a 35, región central de 13 a 23, Matagalpa, Estelí, Madrid, Nueva Segovia tendrán bajas temperaturas, mientras que las temperaturas máximas estarán entre 24 a 30. El triángulo luminario también baja la temperatura entre 13 a 21 Celsius, mientras que las máximas temperaturas de 22 a 29. Caribe de 18 a 24 grados Celsius, principalmente la parte del norte del Caribe y mantendremos para las temperaturas altas de 25 a 28 grados Celsius. Las velocidades de viento también son muy fuertes, viento alicio bastante severo, en la parte del Pacífico tendremos 37 a 81, siendo la parte de Ginotepe, buscando para la parte de la Peña Blanca, es bastante fuerte la velocidad de viento de ráfaga y de tener mucho cuidado en las embarcaciones que están en la Bahía de San Juan del Sur. Mientras que en la parte central mantendremos también velocidades de viento bastante considerables de 43 a 78 km por hora desde Ocotal hacia la parte de Puerto Morrito, tener mucha precaución también en el lago de Apanaz como también en el gran lago de Nicaragua y lago Solotlán. Mientras que en el Triángulo Minero hacia el sur mantendremos velocidades de viento hasta de 41 a 54 km promedio y en la zona del Caribe de 37 a 52 km también mucha precaución con nuestras embarcaciones en alta mar. Las posibilidades de precipitaciones para este día viernes, algunas llovinas puntuales en la zona del Triángulo Minero, Bilby, Muey, El Obuey, El Tortuguero, El Ayote, Nueva Guinea, San Carlos, San Juan de Nicaragua, Punta Gorda, Blufi. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones, va teniéndose bastante soleado con algunas aisladas posibles llovinas en la zona de Ocotal y Murra. Para este día sábado mantenemos también condiciones debido al acercamiento a este frente frío 23, tendremos algunas llovinas y lluvias ligeras desde la zona de Ocotal buscando hasta Bilby, Triángulo Minero y el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones, días bastante soleados con altas temperaturas, exceptuando también la parte de Punta Gorda y San Juan de Nicaragua con algunas llovinas y lluvias ligeras aisladas. Para el día domingo totalmente despejado la mayoría del territorio soleado, poco nublado, lluvia y que se podrá encontrar de Punta Gorda hacia San Carlos, hacia San Juan de Nicaragua. Para el día lunes mantenemos totalmente despejado casi la mayoría del territorio nacional, principalmente del norte hacia el Pacífico. La región del Triángulo Minero hacia el sur y parte de la región central parcialmente nublado, muy soleado, mientras que tanto el Triángulo Minero Bilby, Prinzapolca y Alamicamba bastante soleado y de las zonas del Tortuguero buscando hacia el sur de San Juan de Nicaragua mantendremos algunas llovinas y chubascos ligeros. Para Noticias 12, Gloria Campos.